qué rollo mi gente este vídeo se va a tratar de que vamos a ir a la piedra de china a dar un rol así que quédense en el vídeo hoy les vamos a mostrar de lo que se trata de andar allá en el cerro es de aquel lado en el cerro no sé si es que alcance vamos a echar de aquí el cerro voy a tratar de enfocarlo mi gente a ver si se alcanza a ver hay aquel cerrón que ven allá ahorita yo voy a ir con unos campillas así que quédense en el vídeo mi gente y espero y les guste ya saben soy el tanto junto con mis compas y ahorita vamos a ir a grabarles el vídeo más ahorita voy a lanzar por un plebe aquí ya tenía la vestidita roja esta calentando nomás que se apagó ay nomás a mero cienazo el motor bueno mi gente este vídeo se va a tratar de eso y espero que les guste quédense en el vídeo y de rato les muestro más nosotras tomamos la trama y nos vemos hay nomás mi gente miren aquí vamos en camino por un chavalón a la regalera zona este camino por aquí por el plebillo este todas estas rancherías están pero bonitas no son rancherías son como ranchitos así chiquitos pues pero está bonito por acá la regalera voy a llegar aquí a la casa del plebe por él para irnos directos por el otro plebe que ya dejemos rato sin ver ay nomás ay nomás ahí viene ese bici plebe si es mi plebe un nuevo día no vamos a ser chicos esta semana ah huevo pues nos vamos a rifar otra vez no mi pepe y ahora vamos a ir mi plebe si nos vamos a promulgar como que ir hasta arriba no plebe a huevo para enseñarte es una vista más grande plebe a huevo pues vamos perro para que no regresamos tan tarde esta chavalón este nos vemos en chapas cuídate perro estés bien 10 plebes ahora venemos acá por otro plebeson que es de acá de Sanro San Bernardo no me acuerdo San Roque vamos a esperar a ver si nos lo llegan plebes que también tiene jefa plebes este es el plebeson el 3 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 el plebe miradom A huevo, a huevo, a la aventura, bueno, vamos a ir de don a la exploradora, con dos mochilitas, miren, vamos a pasar por un garrafón o qué, compré esta de un litro, hombre, con esa no es dura, nos llevamos una de uno, de un litro, güey, y nos la trajimos hasta acá, hasta abajo, así que, plebes, cuando vayan para allá, para arriba, asegúrense con una botella de dos litros, o un litro y medio, plebes, que está pesada la subida, plebes, entonces, es todo, plebes, unos mangos, plebes, unos mangos, plebes, un poco petacones, mi plebes, no se aboracen, plebes, y luego les va a doler la panza cuando van de bajada, no se creen, no estés rebotense en algo bien allá arriba, ustedes van a ser los que van a ir cargando, aquí les vamos a mostrar el camino, para que se lo sepan, aquí está un letrero, no sé si lo alcancen a guachar, hay que decirle, León, Manuel Doblao, Purísima, San Francisco y León, mi gente, para que sepan para dónde, entonces nosotros les vamos a dar como si fuéramos para Ciudad Manuel Doblao, sobres, quédense en el video. Vamos a dar como si fuéramos para Ciudad Manuel Doblao, y 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 como vieron viejos ya se acaban de animar mis plegos para correr porque no querrían dicen que ya se habían cansado miren nomás mi gente que chulada dale sombra a la cámara mire que chulo esta San Pancho gente que chula mi ciudad que chula mi ciudad paso la toma quien quiere pasar la toma padre a ver ya mero llegamos raza ya mero llegamos no se agüiten ya se cansaron ahí en casa nomás de vereda como va mi Tony aquí vamos mi gente vamos bien una desestresada de toda la semana de estar en chinga ya se torció el tubillo amigo buenos días buenos días que lo gire a sire en círculos para los dos lados amiguito esta estrategia me la enseñó mi amigo el de rojo mi compa el Tony cuando hay Udi de morrillo andaban en ejercicio nomás me parece que luego dicen ahí por ahí don Cheto y luego por que no se anotan boxeador mi compa el boxeador estamos a nada de llegar y les vamos a hacer un disco ya después que se va a llamar estamos a nada estamos a nada siguiente tema siguiente disco primeramente Dios bueno el primero para ser sinceros por poco se me quema mi hijo eh ah cuando vengan tienen que tener mucho cuidado no vayan a quemarse ya esta saliendo mas el sol subras perro aguanta Pepe no aguanta wey pues tu estas joven perro ya calan los 20 ya se siente la rabadilla jaja los 10 si tienes 9 perro jaja como andame Tony todo ya llegamos casi una combinacion una combinacion una combinacion todo todo viejo como ven mi gente hay mucha raza ahi aqui estamos aqui estamos mi gente este es mi penthouse para que miren como ven aqui tengo mi piedra de penthouse miren aqui cuando vamos a hacer los djs aqui es donde me paro si nos venimos a meditar perra esta es mi piedra mi gente como pueden ver tambien se puede tomar una forma tambien se puede tomar una toma de aca de abajo mi gente miren una plebada algo bien mi gente y tambien vamos a ir mas para arriba tambien vamos para arriba mi gente como vamos otra vez mi gente pero bueno nos vamos a aventar de pura cara no asi no yo paso mi gente vamos a darle ahí van los plebades para arriba machin es por allí wey aguanta aguanta Esta es la subida para arriba ¿La subimos o qué? Ahí arriba Aquí le venga ese viejo Espere mi gente Como pueden ver aquí ya estamos hasta arriba Y la gente no está pelada Como pueden ver mi gente ya estamos hasta acá Hasta arriba No estuvo fácil, estuvo pelada porque está cabrón Miren nomás le voy a aventar una toma donde andamos Hasta mero arriba mi gente Aquí estoy hasta mero arriba del cerro De aquí se ven las águilas No sé si se alcanza a enfocar gente Que estamos hasta mero arriba del cerro Aquí andamos aquí mi gente Andamos ya meditando Vamos a meditar Una media hora, una hora Que descansemos y vamos a Ahorita les vamos a enseñar una toma Vamos a hacer una toma donde vamos en pura vergüenza Para abajo Como pueden ver mi gente está mal No estaba reventado Nomás se vea estafado Ahí estaba mi pedo Este vato es mecánico de mochilas Mecánico de mochilas Uy esa mamada gente No la neta Pues ahorita andamos aquí bien relajados mi gente Ya no has tomado carnal No Ya no has tomado Desde la vez que nos tomamos la caoba No el otro día tomaste como 15 días Pero no me gustó Pero te pusiste este dote di Yo no me llego con este dote Es la primer valiente que va a ir hasta arriba Mande saludos Mande saludos A la cámara Estando un mangón Ya se la saben Con mi compa el Pepe Yo también voy a aguantar un buen mango Mi gente Yo te lo voy a pelar Vamos refinando ya Ya no es un Acá un leve Ya al rato Todos vamos a morzar Allí en el canton O que se yo A ver si ahorita se nos atraviesa algo Por ahí ya está Mi gente Y otra vez ya saben Aquí estamos relajándonos Porque ya saben La pinche su vida no estuvo fácil ¿Cómo estuvo compa? Estuvo pesada Hice un chingo de hambre La neta La traía atrasada mi compa A ver mi compa Avientale una toma ahí De ese Déjame Avientale una toma de ese plaque De ese Ahí está Le falta todavía el penache Y dos, tres cosas Le falta un puta Pero ahí va Ahí va Y este chamaco Ya está Míralo nomás A ver Está enseñando La placa que trae Ahí está una placa Mi chavo Estilo pesado De allá Con máquina de chisa Viejo Eso es De la calle soy ¿Qué andamos? Yo la neta Como quiera que sea Yo no estoy stackeado Pero si estoy maliado A la verga Pero aquí andamos De todas maneras Nomás con las que se maliaron Vean Son malilla Con uno También son malilla Gente Por eso aquí andamos Trancas, relajados De repente nos quise Cayeron piedras Allá de arriba Gente La neta Está cabrón Hay que ponerse al tiro Hay que tener cuidado aquí Porque de repente La gente ya anda Más para arriba Aquí uno Y de repente Se resbalan O X cosa O a lo mejor Puede que anden Dos, tres maldozones Y avienten piedras Por eso con cuidado Y está el sol con todo Mi gente Comimos Dejen Acerco la cámara ¿Para qué? Guachen Todo en una toma Mi compa Pero aleje la cámara Bien como es Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A pinche mango Mi gente Am Con madre Provecho para todos Que están comiendo Mi gente Provechito Provechito Está haciendo acabando Pero nos vamos A ir para allá Para abajo Yo también Ya está haciendo acabando Mi gente Pero el hueso El hueso Sonríe No estamos a nada De bajar En putiza Corriendo Ya relajados Todo el pedo Ahorita yo creo que le vamos a empezar a bajar Para allá Para abajo Adiós ¿Qué le quieres decir a la gente Perro De que Pues es nuestro primer video La neta Allá la banda Si les gusta Nuestros videos Pues la neta Uno lo hace con estimación A la raza Nos gusta Andar acá Pues dando el divague Y pues para que ellos Están bien Para que miguen Hay que salir un rato del pueblo De donde esté En el ranchillo Peligroso En el rancho Que por donde pasó el diablo Pasó corriendo Pero salgan un rato Mis plebes Pues les digo Está chido Dense unos bugis Algo bien Nomás con cuidado Precaución No manejen tomado Yo se los digo Mi gente Algo bien Mi gente Ahí estamos gente Esperemos si les gusta Este video Camaradas Ahorita Miki y mi compas A aventar una rutina Porque ese cabrón Está marcado Aquí les voy a mostrar Vamos a ver Si alcanza Ver Acá Andale Así como Que se va tu dedo Para sacar el dedo Por allá Ey wey Ey wey Hicieron Un dedo Vamos a enseñárselos Otra vez Mira como se mira Pero pues ahí está la uña Ahí está la uña Ahí está la uña No se confundan ¿Quieres volar? Está diciendo calentamiento Mi compa Porque ahorita Vamos a ir Hasta abajo No pues ya Vamos a agarrar las cosas Para darle Para que lado Para arriba Y ya ahora si Ya para darle Para abajo Gracias Es lo que te decía Como que ir ahí Como un tipo Oyo Gente Pero no le grabo Porque donde de repente Se ve un pinche Ni malón por ahí Síguenle Síguenle El pinche Y el músculo Compa Ya Quítese la camisa Quítese la camisa Tío Bueno vamos a estar ahí Ahí está mi plebe Bien plato Ahí le va Ahí le va Marque 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 No pues apenas Ahí va una semana Márquenle 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 Mira mi gente Como quiero Hay uno dejejito No hagamos basura Como pueden verla Toma mis chavos Esto es arriba Hay una piedra Como ven Allí está el compo Que no haiga la crana El pepino Ah carajo Mira we Que onda Miren mi gente Aquí acabamos de encontrar Algo mi gente Lo que dices we Mira que es eso Que estaba su allá We Mira una cara We Es lo que se ve We Mira we Algo se está moviendo Esa parece una bolsa Es una bolsa Es una bolsa Si le cae De ir a dar eso Ahí podemos ver algo Mi gente No sé que sea Mi gente A ver Jálese Vamos a ver Graba arriba Que no haya lactanes Pero Está tranca Está tranca No hay nada Una basura Para que vean Que está bien contaminado Estamos acabando Con todo La verga Miren mi gente Acá hay una veladora Mi gente Está pesado Mi gente Miren Que son esas cosas Que no Que no Antes no nos salió Un puto coyote Debimos de entrar Con cubrebocas A esa madre We Debimos de entrar Con cubrebocas Ay como pueden ver Estos plebes Son bien aventadotes Y se metieron Hasta allá arriba A las cuevas Yo la venta Si me culie Como quiera que sea Pero aquí Vamos para abajo Otra vez Mi gente La venta De rato Estas tomas Que son épicas Las que les grabaron Estos plebes Como andas Pebino Estas tromodillo Por lo que viste Arriba Perro A ver Que fue lo que miraste Allá arriba Estas traumado O te metió Tu tío allá arriba Que fue lo que pasó Por eso le dijiste Ah que es eso Graba Lo grabas Y se sacó Esa madre Si o no Hinchas morros Por eso se subieron Para allá Y Ya se me hacía Tan raro Que tío y sobrino Hijos de la chingada No La gente Se aventaron Unas tomas Algo bien Yo la venta Siempre me bajo Bien culiao Mi gente Mira ese plebe Mira ese plebe Mira ese plebe Mira ese plebe Pero este camino Estaba bien Sarra Ay nomás Mi gente Estos plebes Ya me dejaron Atra Tronquito Pepeño Pepeño Perro Pepeño Que traes Yo cuando vaya La baja Estás triste jajajaja, está bien brutal uno por allá y otro por acá me duele el pulmón ahí la llevamos, ahorita un baño viene a toda madre llevamos otra vez para abajo, estos compas están aventando unas tomas algo bien tu compito el hielo está divagando, dichas tomas parece hasta profesionales por acá hay un cabellano no venga 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 Yo si me voy a chingar una chévere no le hace que me caiga una merga de chévere. Me la iba a chingar de todos modos perrito? Como no? Para eso chameo no es lo que? Pues me la merezco perrito. Ya mañana voy a chingarle toda la semana y voy a decir el sábado otra chévere. Pero mejor de una vez, nada más es una ya no me emborracho. Bueno mi gente se terminó el viaje a la Piedra China. Pero pero aquí están los tres. Fíjense mi gente aquí se acabó la aventura de uno hasta mero arriba. Aquí andamos los plebes y yo hasta la mera copa. Ya saben mi gente aquí estamos con los plebes. Espero les haya gustado el video y la aventura que nos aventamos. Y ahí den like si les gusta suscríbanse al canal. Háganlo es bueno para la chévere. Vamos a dejarlos acá ya saben ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!